Voy a contar a mí, aquí otra vez con el señor Manuel y un vecino. Mira, estuve con tu primo. ¿Usted quién era? ¿Quién es? Yo soy Javier. Javier. Bueno, estuve con tu primo. Simplemente Javier. Javier. Simplemente Javier. ¿Qué? Estuve con tu primo, Tánis. Vengo yo ahora ahí de casa. Claro, pero que estuve con él ahí, él. Y me estuve con tu primo. Ah, ¿le dijiste? Bien, bien. ¿Qué es? Yo te conozco, 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 Pedro, ponle a tu cabez a las seis de la mañana, tú puedes acceder con la mañana. Esto es una computadora. Sí, sí, tiene una memoria ahí. ¿Qué? Es que él te cuenta historias, te cuentas historias que tú has oído a lo mejor algo, y esto te lo explican pan, 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 pan. Sí, tiene una cabeza... Allí a los de Robles, con las patatas y la boleta. A los guindales. A los guindales. Ahí iba yo allí. Ahí había un pozo, me acuerdo yo de niño. Eso sí, me acuerdo yo de niño. Y el día que se ponía en esa esquina, el señor Damián, y el sardillo que tenía en los pantalones muy anchos, tiraba unos pedos y decía... ¡Ja, ja, ja! ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad, coño! Y decía el señor Damián, y el señor antes de ese chisme, Don Güelo decía... Te digo que en la carabina iban tres, te digo Damián que en la carabina iban cuatro. Cogían una poquilla por el caballero. Y después decía el señor Damián, ahí va el señor. ¡Ja, ja, ja! Ahí estaba la báscula del pueblo. Aquí, en esta parte, que de tiempo. Y había cinco básculas. ¿Cinco básculas? Sí. La casa de José María, donde está el coche, donde pesaban la caseta. Donde estaba el coche, estaba la caseta. Y el coche se atravesaba la facultad. La casa de José María, la casa de José María. Más arrimada. Ah, vale, vale. La casa de esa. Sí. La báscula estaba aquí. Cinco básculas en Toral. Aquí la del pueblo. Bueno, es que Toral siempre ha sido un pueblo importante. Aquí la del pueblo. Oye. Y así es verdad. Y lo sigue siendo. Lo sigue siendo. Por el campo. Por la gente. Porque las ganaderías, las explotaciones. Y la gente. Oye. Además, somos nacidos nosotros aquí. Entonces, los villanes... No, ya, ya, ya. No, ya, ya. El baile. Sí. Sí. Me acuerdo yo de eso. En el salón. Venía Tannis con una moto de la tutía. Y venía Ferreo con una moto. Sí. Ah, sí, sí. Sí. Sí, sí. Sí, me acuerdo yo porque entonces mi tía Paqui me cuidaba a mí. De pequeño. Yo veía que venía a Tannis a cortejarla. Claro. Y ahora pues ya ves. Fui a verla allí el hombre y me... Sí, ya lo sé, ya lo sé. Y Paulino Garzo me dio más tacos y más garotas que la hostia. Ya te digo. Y llevo más garotas, muy nuevas. Al bar de los ricos. Sí. Allí al bar de los ricos. ¿Cuál es el bar de los ricos? El que está detrás de la iglesia. Que tal. Ah, ese tal. Y Paco el de Menión. Paco el de Menión. Sí. Estudiar. Le colocaron allí Vittorio. Y a tu tío Zarín. Sí. Le colocaron también por la rural. ¡Hola! Por la cara. Por la cara. Sí. Se colocaban. ¡Hasta luego! Se colocaban de esa manera. Sí. Sí, sí, sí. Y después ya tu tío Zarín metía Goyo el panadero. Aquí. Y ahora ya está aquí. ¿Goyo padre del actual panadero? El Naciso. Ah. El Naciso. Ah, hijo de Naciso. Está jubilado. Bueno, claro que está jubilado. Pero lo metí en vida que queda en la... Ah, vale, vale. No se le va mal. Bueno. Claro que está jubilado Goyo. Ya lo jubilado. Ya lo jubilado. Mira. A ese chico le dejaba yo la bicicleta. Y la pobre... Estaba Narciso. El panadero tuvo el croso. Estaba en un cerrato. Y la pobre tuvo... Tenía el barraque. Y iba a tresacar para mí. Y me decía ella a mí. Mira, machín. Lolo. Viene... El día Santa Cruz. Vengo temprano a tresacar. Lo hacía claro. Y yo a tresacar a mí. ¿Santa Cruz el 1 de mayo o el 2 de mayo? Sí. El 3. Venía. Venía a ver el barco. De la otra copia. No. Venía a la Santa Cruz. De la Santa Cruz. Y la dejaba. Y la iba a entrar acá para mí. Y con el padre. En el estado. Y yo te dije que poco Ismael. Y era amigo. Pero le dije que poco Ismael. Y era amigo. Pero le dije que poco Ismael. Tiene un punto. Y es un punto. Narciso. Pero yo después. Bueno. Aquí con Javier y con el señor Manuel. Que siempre es un deleite escucharles. Ya hemos hecho aquí cuatro minutos y pico. Otro día volveremos. Si Dios quiere. Venga. Vamos para ahí.